Bueno, aquí vienen los que vienen corriendo, traen la antorcha olímpica aquí Las clases graduandas de Ceiba Vienen por ahí cogiendo Pero yo no veo a nadie más Eso tiene que ser fatigadísimo, lo veo en el agua Yo creo que el que viene ahí es Moncho El que viene con la antorcha es Moncho, ¿verdad? No, no veo todavía No, es un chamaquito Vienen por ahí las clases graduandas, vienen Y aquí estamos llegando a este segundo festival de clases graduandas De la escuela superesa, estudiando los que están ricos Actor que más Comienza la fiesta a gozar, mi gente Bienvenidos a este segundo festival de familia de clases graduandas De la escuela superior Santiago Iglesia Pantin Clases graduandas desde el 57 al 2012 Comienza la fiesta a disfrutar todos, amigos Seguimos aquí Ahí viene Chiripo y Monchito. Moncho, Moncho. ¿Qué pasa, Moncho? ¿Cómo estamos? Vamos a morir de clase de clase de curador de la Escuela Santiago Iglesias Pantín. Ahora estamos celando a Fuka y a Mirko. Esto es un empate, ¿verdad? Sí, un empate, un empate. Debo que me la olvide otra vez, la permisión es un empate. Ahí vienen las muchachas, ¿verdad? Míralas allí. Míralas allí. ¡Míralas allí! Tenemos todos los videos, todos los voy a volver a meter el más grande histórico. ¿Estamos disponibles por favor por許ó magari?